El senador del Movimiento del Socialismo, Milton Barón, ha informado que la Comisión Mixta de Constitución va a recibir también el sábado y domingo la documentación de los postulantes a Defensor del Pueblo. El plazo vence este lunes 18 de abril. Siguen acercándose a la oficina a consultar y, bueno, recordar que vamos a atender incluso el sábado, el domingo. El plazo para la presentación de documentación de los aspirantes a ser Defensor del Pueblo vence este lunes 18 de abril a las 18 horas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Milton Barón, explica que se atenderá hasta la última persona que se presente en la fila. En todo caso, nuestra invitación siempre para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que cumplan los 13 requisitos puedan postularse a este servicio a la ciudadanía boliviana, que es la defensa de los derechos humanos en nuestro país. La petición de información por parte de los interesados es amplia. Sin embargo, desde el pasado lunes hasta este viernes se presentaron siete postulantes, entre ellos la activista de Mujeres Creando, María Galindo, y el exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Simeón Jaliri. No pensaba yo entrar a este campo de ser Defensor del Pueblo, pero agradezco a ellos, porque la sociedad necesita de verdad que se marque el Defensor del Pueblo de acuerdo al texto constitucional, 218 a 224. Uno, el Defensor del Pueblo que no esté de escritorio, el Defensor del Pueblo que esté con la sociedad, que sea mediador, consenso y coordinación. Yo creo que eso falta, por eso es que he entendido de esta manera y me estoy lanzando para Defensor del Pueblo.